Sabiendo que el límite cuando x tiende a cero de a por seno de x menos x por elevado a x partido x cuadrado es finito, calcula el valor de a y el de dicho límite. Si sustituimos cero me queda cero partido cero, así que es un candidato genial para el hospital. Recordemos que el hospital dice que el límite cuando x tiende a lo que sea de f partido g es igual al límite cuando x tiende a de f' partido g'. Ojo, no de la derivada de la división sino de la derivada del numerador partido la derivada del denominador. Es un fallo muy común que gente haga la derivada de la división. No, la derivada de numerador partido derivada del denominador. No la fórmula de la derivada de la división que es primero sin derivar, primero derivado por segundo sin derivar, etc. No, derivada del numerador. Por tanto esto tiene que ser igual a el límite cuando x tiende a cero de, vamos a derivar esto, esto sería a por coseno de x y ahora tenemos que derivar esto que es un producto menos derivada de x, 1 por elevado a x sin derivar, menos aunque sería un más como tiene un menos delante, x por la derivada de esto. partido la derivada del denominador que es 2x. Como vemos aquí nos queda a por coseno de cero que es a, a menos uno menos cero. Me queda un número pero aquí me queda cero es infinito y me dice que es finito. Así que voy a seguir haciendo el hospital, límite cuando x tiende a cero de derivada de a por coseno de x es menos a por seno de x menos la derivada de elevado a x que es elevado a x menos derivada de x que es 1 por elevado a x sin derivar menos x sin derivar por la derivada de elevado a x que es elevado a x partido 2. Y ahora seguramente ya no me va a dar infinito porque abajo no hay una x. Me quedaría menos a por seno de cero, esto sería cero, menos elevado a cero sería menos uno, menos uno, menos cero por uno, cero. Partido dos sería menos dos partido dos que es menos uno. Y tal sería dicho límite finito usando el hospital.